Bueno, aquí nos encontramos de parte de las instalaciones de la Gobernación. Estamos haciendo diferentes planteamientos a la Secretaría General de Gobierno en manos de Julio César Rey y de igual manera al despacho de la Gobernación en manos de Sergio Garrido para plantear diferentes problemas y buscarle solución a lo que allí acontece en nuestro municipio de Bolívar con el tema del vital líquido. Hemos visto pocos resultados por parte de la Administración de la Alcaldía, pero en efecto en los próximos días veremos resultados desde la Gobernación de nuestro Estado con el tema del vital líquido, buscarle solución, presentar los proyectos y de igual manera en las vías de penetración, vías agrícolas que se encuentran abandonadas, ya hemos avanzado en ese tema y en los próximos días veremos resultados de parte de la Gobernación que el pueblo así lo manifiesta, el pueblo así lo está exigiendo y se verán los resultados en los próximos días y allí estaremos nosotros canalizando, buscándole soluciones a los diferentes problemas de nuestro municipio de Bolívar.